En palacias, malicia, codicia, lo cambia Por la frontera entra en platera con sus francias Pero no hay distancia para que no alfadera Si para el que vende pulos es la aristocracia La burocracia es desde arriba, no desde fuera El río de tierra, un vino de Canarias y Madrid Donde el flamenco y el tejido, el río Guadalquivir Donde la puerta está abierta para que quiera dormir A no ser que pata no tenga entonces Una mierda para ti Y a los racis en la TV se le llama derecha Y a las mujeres de estrellas y médicas Si hay tres intiunas y femeninas en el país Que conmigo la acción médica Me muestra mi paz y no tiene la farmacéutica Pero no hay sesiones terapéuticas Aquí desde su futuro y todas histericas Bando de ética y de médica Las calles de Madrid Paso como esta ciudad santo en chica Baja el auto y no me quita Que quita aquello que no le gusta Te asusta una descita Pero si tanto a mi me hable Y una camita de aquel que tiene grita Para pagar una pizza Que dice que se la quita de la paguita Viva Paña y el toro de Verdín Amorador Pequenil En la tarde liberdita Todos los cuerpos menos la guardia civil Los civiles en guardia Mumbiéndose las patas Pues esta hay otra guerra civil ¡Gracias!